Es Queen. Perdónenme, queridos. Perdí la noción. Despediste a Reed sin consultarnos. Tú no decides por la banda. Ey. Pues lo siento mucho, cielo. Está hecho. Además, Miami nos representará. ¿Verdad, querido? Lo voy a pensar. No. ¿Estás drogado otra vez? Bien hecho, Columbo. Tienes que controlarte, Fred. Ay, no seas tan aburrido. Aquí estoy, ¿no? ¿Lo estás? No me importa que esté drogado. Mientras pueda cantar. No, John, no quiero tocarla. Entonces hagámoslo. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy harto de los malditos himnos. Quiero la energía de los clubes. Los cuerpos, que las personas se muevan. Música, disco. ¿Por qué no? ¿Podrías no meterte? La banda está discutiendo. ¿Cajas de ritmo? ¿Sintetizadores? Si tú lo dices... No es lo nuestro. ¿Lo nuestro? No es Queen. Queen es lo que yo digo que es. Entonces toca tu propia batería. ¿Y Fred? ¿Ah, sí? Veamos qué tan buen boxeador eres. Roger, tranquilo. 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 Tranquilo, Mohamed Ali. Es... Es un buen riff, de hecho. ¿Tú lo compusiste? Es muy bueno. Sí, no es malo. Si solo... tocan y cierran la boca. Él empezó... Ya cállate, Freddy. Es un buen riff. ¡Todo, chico! ¡Todo, chico! ¡Todo, chico! ¡Todo, chico! ¡Todo, chico! ¡Ok, lo haré! ¡Lo haré! ¡Solo improvisa! ¡Haz lo que tú quieras! ¡Puedo hacerlo! ¡Let's go! ¡Ain't no sound but the sound of his feet! ¡Machine guns ready to go! ¡Are you ready? ¡Hey! ¡Are you ready for this! ¡Are you hanging on the edge of your seat! ¡Out of the doorway the bullets rip! ¡To the sound of the beat! ¡Yeah! ¡Another one bites for dust! ¡Another one bites for dust! ¡And another one gone! ¡And another one gone! ¡Another one bites for dust! ¡Hey! ¡I'm gonna get you too! ¡Another one bites for dust! ¡That's what I thought to you! ¡How do you think I'm gonna get along with that to where you're gonna? ¡Tip me for everything that I had and kick me out of my own! ¡Are you happy? ¡Are you satisfied? ¡How long can you stand to eat? ¡Out of the doorway the bullets rip! ¡It's the sound of the beat! ¡Look out!